Saludos estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video vamos a llevar las últimas actualizaciones emitidas por el Centro Nacional de Huracanes correspondiente a la tormenta tropical Franklin, la cual se encuentra en aguas del Mar Caribe con destino hacia territorio de la República Dominicana. Aprovecho y te pido, si no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte. Debajo de este video, luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Estos son los modelos de posible trayectoria y como usted puede ver, ha habido cambio en lo que es el punto de impacto de la tormenta, no en la ruta específica sobre o fuera de la República Dominicana, sino que ha habido cambios dentro de lo que es el margen de error en el punto que vaya a impactar la tormenta tropical Franklin en la costa sur dominicana. Se puede ver que los modelos se han distorsionado un poco en llevar a la tormenta tropical Franklin hacia un punto específico. Vemos que algunos modelos indican que debe serlo por la zona del este, ahí justamente, o la zona del sureste, por la zona sureste. Como muestra este modelo, otros creen que pudiera ser un poco más en la zona sur, justamente en el área sur del territorio, y otros creen que pudiera ser por el área suroeste, donde se estimaba anteriormente que Franklin impactaría directamente o penetraría directamente, haciendo referencia, claro está, a su centro de baja presión, a su centro de circulación. Esto es lo que los modelos estiman por donde va a cruzar. Recuerde que el campo nuboso de la tormenta llega a gran parte del territorio dominicano, 110 kilómetros se extiende, es decir, un campo pues que puede llegar a gran parte de lo que es la República Dominicana y también parte del área de Haití. El campo nuboso pues todavía es mucho más amplio que también pudiera abarcar gran parte de ese territorio. Aquí, repito, nueva vez podemos ver los modelos que han cambiado un poco en cuanto al punto de impacto del territorio, al territorio dominicano, podemos ver que están un poco más abiertos. Esta área que usted puede ver en forma de abanico, aquí en la costa dominicana indica que los modelos todavía no tienen muy claro justamente el punto de impacto de esta tormenta. Ha cambiado un poco, lo repito, ha cambiado un poco debido a que antes se pronosticaba que impactaría por el área suroeste, próximo a la frontera de Haití y la República Dominicana. Ahora algunos modelos indican y han movido un poco más el impacto hacia la zona sur y sureste del territorio dominicano, pero esta área negra que usted puede ver en el centro de estos modelos, esta área de color negra, esta línea de color negra, esa es la gráfica oficial del Centro Nacional de Huracanes y tiene el sistema justamente impactando por la zona sur central del territorio dominicano. Esto es lo que muestran estos modelos actualmente. Vamos entonces nosotros a ver la gráfica oficial que traza el Centro Nacional de Huracanes correspondiente a esta tormenta. Dice que a las 5 de la mañana se ubicó justamente en este punto, hoy martes a las 5 de la mañana. Dice que el miércoles, justamente a las 2 de horas de la madrugada, este sistema estaría próximo a penetrar la zona sur-suroeste del territorio dominicano como tormenta tropical. Aquí está, lo dice el Centro Nacional de Huracanes, el miércoles en horas de la madrugada sería cuando esta tormenta vaya a penetrar directamente el territorio dominicano por la zona sur-suroeste, según muestra el Centro Nacional de Huracanes. Miércoles en la madrugada y debe estar escapando el mismo miércoles en horas de la tarde, justamente a las 2 de la tarde. El miércoles debe estar escapando ahora por la zona norte-noreste, según el Centro Nacional de Huracanes. Recordamos que antes se estimaba que pudiera escapar por el área noroeste, ahora debe escapar por la zona norte-noreste de ese territorio dominicano como tormenta tropical, donde más adelante debe continuar con la misma categoría de tormenta tropical. Y sería ya para el sábado, en horas de la madrugada, cuando alcance la categoría de huracán en aguas del Atlántico. Es lo que menciona en esta gráfica el Centro Nacional de Huracanes, pues que le hemos dado lectura para usted. Esta zona de color azul es un aviso de tormenta tropical en todo el litoral sur de la República Dominicana y también la zona de Haití. Y esta área de color amarillo es una vigilancia de tormenta tropical para el este, noreste, norte y noroeste del territorio dominicano y también para la zona de las islas turcas y caicos.